hola que tal gente yo soy su amigo roco y en esta ocasión vamos a reaccionar a dimash claro que sí porque me lo estuvieron pidiendo bastante mira voy a ponerles y en el último vídeo deis y deis y monsalve un saludo y mane main de bon ellas me dejaron ahí yo llegué al final del vídeo y te recomiendo esta canción esta canción aquí estarán apareciendo muchísimas gracias por la sugerencia y ya sabes que esté por temas de copyright voy a estar pausando el vídeo posiblemente tenga unas alteraciones una disculpa de antemano si tiene todo esto sin nada más que agregar este muchísimas gracias por pasarte a ver el vídeo y si eres nuevo tengo más reacciones de demás que estaré dejando por aquí están apareciendo unas tarjetas por acá si no me equivoco para que para que le explica y vayas y vayas a ver las reacciones de dimash tengo de ahí una lista de reposición de todas las reacciones que hemos hecho y también te pases a mi canal porque hacemos muchas cositas pero que sí como no con mucho gusto sin nada más que agregar vamos a ello este ya no supe ya no tuve este réplica si les gustó o no les gustó que estuviera como que con inglés y spanglish pero pues si quieren lo vuelvo a retomar si no pues continuamos así y ya ya sabes que si te gusta este tipo de contenido me regales un pulgacito arriba y suscribida de una comentada y una compartida y todo el show para que no te pierdas de más contenido ya sé que cuando los vídeos tienen copyright y quito la música y blu reo a dimash no lo comparten porque pues a ustedes a la mayoría de ustedes nada más les interesa venir a ver a dimash a las otras personas que de verdad se quedan a ver mi reacción mi opinión que ustedes mismos son los que me la piden se los agradezco infinitamente para ustedes el cielo de verdad los amo los amor no saben yo me sirvo con ustedes 200 vistas 200 vistas una vista una vista pero integra sabes me agrada bastante cuando es íntegra que no es nada más por el hype de venir a escuchar la música sino por verdaderamente escuchar lo que la persona en este caso yo que le pidieron la reacción tiene que decir bien o mal yo yo nada más hago las reacciones que me piden y trato de ser de respetar el trabajo nada más por mencionar eso mucha gente que veo que nada más llega así como que pues no tiene esto nada más es dimash no me gusta guácala y me dicen todavía a mí guácala guácala pero bueno para esas personas no me sirvo me sirvo yo totalmente y única y exclusivamente para todos ustedes que les mando un fuerte abrazo y un beso de verdad de verdad de verdad este hay por ahí les dejo mis corazones a todos los que me dejan sus bonitos comentarios yo les dejo mis corazones y mis abrazos mis besos y todo mi cariño todo mi ser para ustedes de verdad de verdad de aquí hasta hasta españa hasta costa rica hasta esta argentina en méxico este sapopan ahí me puse de aquí de méxico en españa ya dije donde más en canadá en buenos aires de argentina este de colombia creo también de perú me han dejado sus comentarios un beso de man que para ustedes un viejo corazón sí los amo sin nada más que agregar vamos 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 directo al vídeo a 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 me encanta eso sabes como es que ves te baja el no sé no sé cómo he visto gente que me dice ahí que no sienten nada bueno yo en general no nada más con Dimash la verdad es como que ya viví ese ya pasé por esa etapa en el que estaba con gente rodeado de gente que nada más estaba así en una bolita así cerrada que nada más heavy metal, solo heavy metal heavy metal, heavy metal, rock, 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 rock si escuchas otra cosa eres popó no, ya, ya, ya y lo mismo ahora lo veo con ustedes que muchas de la gente que no es suscriptora mía, este solo Dimash, solo Dimash, yo Dimash no me importa nada más, pues no, a mí me gusta la música porque eso es música en general, nada más por el artista, este la disfruto y lo que lleva con eso como hay gente que dice que no transmite nada y si transmite si te lleva a una atmósfera si te lleva a otro plano, eso es lo que me sigue agradando de ver este tipo de cosas y pues poderlas compartir porque fíjate que últimamente las disfruto más así en el hecho de compartírselos a ustedes es que estar yo solo, ¿sabes? ¿por qué? porque pues no, no, no toda la gente se dedica a verdaderamente prestar atención a la música con eso que es música, música, ¿sabes? en todo su esplendor y Dimash pues si lo plasma casi siempre la instrumentación se escucha bastante bastante al hit en lo que llevamos de tiempo y el estilo de comenzar a cantar también va así como que me encanta te va a terciopelado fíjate que esto ahorita que perdón que le vuelva a posar este esto lo estaba mencionando en el de Valeria en un video que tengo aquí que acabamos de subir también es en el de déjame te digo en el de Vanessa Vanessa sí, el de Vanessa Martín Vanessa Martín Vanessa Marín algo así con ella mencionábamos eso de la impostación de la voz y la colocación cuando es con mucho aire y hacia abajo y como susurrada y como todo eso y aquí escuchamos como lo lo controla lo lleva a otro límite porque luego la impostación de la voz es que se sienta la presencia de tu voz vaya hay gente que le dicen aquí le dicen hablas entre dientes habla y que se te entienda pues para ello va la impostación de la voz la impostación de la voz es la colocación y el entendimiento de la misma llegar a bajar tanto la voz que parezca que estamos susurrando pero que se siga entendiendo y luego como lo hace Dimash a que se sienta la pura nota es decir que se alcanza a perseguir la pura nota está inculerísimo está inculerísimo lo que está haciendo parece que no que no hace nada o que nada más ese güey para los que no son entendidos de este pedo pero no lo lleva te digo lo lleva a otro límite ahí está wow es precisamente lo que te digo si estamos suave aunque la suba, la coloque la ponga, tengo que mantenerme suave ¿sabes cómo colocar eso? ¿sabes cómo realizarlo? ¿cómo hacerlo? ¿cómo ponerlo? para gritar sin gritarte para impostarlo de la manera en la que lo realizó sin tener que soltar demasiada potencia en la voz eso es lo complicado y eso es precisamente lo que le aplaudo de estar bajito, bajito y luego soltar hacia atrás para no gritarle directamente al micrófono que pues no es gritar ya lo expliqué en todos mis videos de Dimash lo explico, no es gritar es la colocación de la voz junto con junto con todas las técnicas que utiliza falsetos, vibratos techo, cabeza, bla 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 ya lo mencionamos ya si quieres ir a ver para allá para allá por favor te lo recomiendo bastante cabeza, a ver para allá verlo aquí como comenzamos suave, 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 suave suave, suave, suave y seguir suave pero ya con como con un con una presentación más abierta pero sin sin sentir ese ese alto sabes de cuando gritas gritas alto no eso es lo que está haciendo la magia sabes de la de la curva de la canción todas las canciones lo he dicho todas las canciones tienen una una un crescendo van, 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 van y llegan a un clímax y luego en el punto en el punto en tres cuartos de la canción no me acuerdo como se llama el cual es el nombre tres cuartos de la canción este llega un break un cambio y otra vez vamos para para hacer el el closing de la canción en donde ya viene viene a full y los y los closing van dependiendo del del tipo de de sentimiento que se le pone normalmente todas tienen una una este un cierre fuerte o llamativo llamativo y muchas otras que he estado viendo nuevas en diferentes estilos normalmente en heavy y en rock y todo ese pedo siempre son como que muy fuertes el cambio y el cambio lo pa 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 con todo y al final cerramos con con cohetes y todo el pedo es metafórico pero hay canciones que cuando van a terminar al cierre pero antes no nada más la colita sabes no nada más los últimos segunditos que es el fade out que normalmente se hace no ese no en la música en lugar de llegar al punto cuando llegas al punto de cambio lo que sigue es a veces es este en lugar de ir con más intensidad va va disminuyendo a cerrar como si fuera un fade out pero no se baja no se baja el volumen sino se baja la intensidad con la que se están con la que se están haciendo las cosas el fade out es nada más el el cierre no el así eso no bueno a lo que voy ahora de aquí es el crescendo de la canción y vamos con el con con la misma temática con el el mismo esqueleto con el mismo diagrama con lo que estamos haciendo vamos a ir subiendo que es lo que está haciendo ya ahorita comenzamos suave tranquilitos cantándole despacito y ahora vamos más para arriba pero no grite no alce no solte no imposte tan tan colocadamente mi voz no nada más sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo pero de la misma voz de la misma manera en la que te estoy hablando aquí te estoy hablando así un poquito más alto un poquito más fuerte y te la voy colocando un poquito más y un poquito más y un poquito más que se sienta como si estuviera hablando muy sabes así pero sin necesidad de soltar mi voz y te gritarte no acá es igual está con madre y ya me encanta como la verdad es que quien no quien no yo si quisiera tener la capacidad de de lograrlo pero si requiere mucho entrenamiento ustedes mismos me lo decían él viene de estar entrenado de estar de estar entrenando de estarlo este educando desde que estaba bien chiquillo porque sus papás son músicos y son grandes artistas este y aún así muchos artistas que crecen en la música o en la industria de la actuación y ese pedo no logran hacer a desarrollarse tanto porque no tienen la disciplina de hacer las cosas la disciplina es parte importante de todo lo que vayas a hacer en tu vida no tienes disciplina no tienes nada los japoneses lo conocen a la perfección ese tipo de cosas entonces el llegar a ese punto pero es es arriesgarle mucho porque por ejemplo si a ti te gusta salir de fiesta y andar con los amigos y ese tipo de cosas se sacrifican muchas 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 cosas por lograr este objetivos entonces a ese punto es una educación fina y constancia y dedicación finos al chile esos 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 vibratos que más bien son vibratos es la interpolación de las notas que es lo que hace que es lo que hace el vibrato el vibrato es una es una interpolación de dos notas hecho de manera rápida por eso sigue como una vibración y aquí está el ejemplo pues despacito así así se hace ahí está rápido y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, las T, las S y las F, todo lo que sea se siente y genere los golpes. Entonces, sí lo grabó en diferente condición. Tengas el micrófono que tengas, tengas el micrófono que tengas. Esto es de estudio y es de cajón, de cajón que se hace cuando se graba así. Porque con los otros dinámicos no sucede por la composición del micrófono. Son diferentes, son diafragmáticos. Estos son diafragmáticos, los otros son dinámicos. Ya traen una, pues por así decirlo, un acondicionamiento para ese tipo de cosas. Pero, más sin embargo, todavía los escuchas y los generan. Entonces, aquí sí está grabado en vivo. Para la gente que cree que está en vivo o no está en vivo, díganme lo que me digan. No está en vivo, no lo está haciendo en ese rato. Está grabado. Lo que pudiera hacer es que esté cantando. Esté cantando él, pero no es lo que estamos escuchando. Pero, más sin embargo, pues lo que he dicho siempre. O sea, el hecho de ya grabarlo tú, da igual. El video, el video es el arte, el arte, como el arte escénico. Lo visual, el video es lo visual y la música es otra cosa. Entonces, van de la mano, sí. Van de la mano porque la interpretación de la canción nos ayuda a entenderlo con los ojos. Que es lo básico. O sea, imagínate que vas a un... Ay, ¿cómo te digo? Si escuchas ópera y nada más la escuchas, no le captas. Pero si la ves y la escuchas, ya trata de esto. Nada más por lo que estás viendo que están haciendo. Y te das una idea y te transportan y te llevan a ese punto que simplemente... Escuchándolo cuando en la mayoría de los casos no es de tu entender la lengua. Eso es nada más para dar un ejemplo. El impacto que se genera también con lo visual tiene mucho que ver. Entonces, te digo, no te ofendas, pero la verdad es que no está en vivo porque luego todos se creen que está en vivo. No, es parte de... A los micrófonos estos no los puedes manipular, no les puedes golpear el cable, no les puedes hacer nada de eso porque la calidad con la que graban el sonido es tan alta que todo lo van a filtrar. Si hay aire dentro de la sala también lo van a filtrar. Si respiras muy fuerte y todo lo van a filtrar. Entonces, las heces y todo eso agarran frecuencias y tengo que darte toda esa explicación porque vas a salir con tu babosada de que... No es cierto, está cantando en vivo. No, no está cantando en vivo porque todo eso está muy bien controlado. Es parte de la producción que tiene Dimash. No, no está cantando en vivo porque todo eso está muy bien controlado. Hasta con ganas. El hecho de lo que haya dicho de hace rato que no está en vivo no quita lo impresionante porque sigue siendo él la persona que lo grabó independientemente si está en vivo o no. Es él plasmando su voz. ¿Qué pasa? me encanta verlo siempre como vas es lo que te digo este es el quechendo ya vimos el parteaguas ahorita me voy a regresar un poquito y te voy a decir de donde sucedió el cambio que da pauta al clímax de la canción y luego ya closing ya estamos en el clímax ahorita te los digo bien 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 para seguirme centrado estos son las voces mixtas con los falsetos que te digo que no es cierto que no son y que no es que si si está bueno está bueno claro ya te escuchamos siéntate son diferentes a los falsetos que estaba haciendo antes ya son estos son completamente aquí sabes resonando acá y los otros resuenan más redondos se oyen más redondos y estos se oyen plenos con la con la voz de cabeza acá pero se escuchan altos hasta acá ves y se escuchan plenos que sería yo creo si no me equivoco es la combinación al belting que ya se escucha todo como si estuviera gritando pero no está gritando es la colocación de usar todas las cavidades de resonancia que hay está está cool está super cool está super cool y lo va a bajar al registro de pecho grave soltar el aire donde tienes la presión en el pecho y que no que no golpete y que no se perciba uy papá junto a pendiente y aquí ahí está pero ahí digo el crescendo y ya entramos en las primeras dos versos con un poquito de estrofa de coro ahí está es un crescendo es algo tiene que ser algo suavecito pero que te va te va a llevar como una montaña rusa es suavecito 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 hasta ir subiendo va a llegar un punto en el clímax como en toda la montaña rusa que ya te llega ya llevamos hasta arriba y luego de empicada pero acá es como que ya lo fuerte sabes lo que recibes del aeronáceo esa moción acá vamos de llegar a ese punto y aquí ya estamos en alto eso Es suave, se siente tan bien la verdad A ver si lo puedo postear por esto que acabo de hacer Nada más para volverlo a escuchar ese maldito clímax tan sabroso Y aquí ya Es el cambio que te decía, siempre sucede en este punto Sí, pues sí lo puedes medir, creo que lo he medido así Independientemente de lo que dura, pero con la línea que se va Con la línea de carga de los videos, que es la parte roja Siempre sucede como más o menos a esa altura Y luego viene un cambio, te digo, de llegamos al crescendo Estamos en el clímax de la canción y luego viene como un cambio Y luego de ese cambio, imagínatelo como una bolita ¿Cómo te lo puedo explicar? Imagínatelo de aquí para allá Como una bolita Tienes una bolita, va subiendo así Y luego se hace así Y luego va a hacer otra vez así Pero va a volver a hacer otra vez así ¿Sabes? Así Y va Otra vez despacito Esos violines Y que él dé a esas notas Uf ¿Ves? Otra vez Eso sucede en todos los géneros Podrás escribir lo que tú quieras Pero todas las pistas lo tienen Eso es como algo básico No sé, puede suceder como en las De estas interpretaciones Este En las ¿Cómo se llaman? En las piezas de Mozart y todos ellos De Tobin y todos ellos Este Suceden en intervalos Ahí tienen Estas mismas variaciones las tienen más En más partes Porque duran más Es Visto varias veces ¿Sabes? Pero Pero es Es el mismo Es el mismo Patrón Y sucede siempre Dependiendo de si están En 4x4 8x16 Cosas así Da igual La composición En la que estén hechas Siempre lo tienes Siempre hay un Un preámbulo En las canciones Y lo mismo sucede En las películas Y lo mismo sucede En todo ese tipo de cosas Que Que es como Como Pístico en este aspecto Hay una parte Que siempre Siempre te va a dar El 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 decir Ah ya Ya llegamos aquí Y lo Ah la madre No, no es cierto No se acabó Todavía faltaba El El escenario final Para Siempre Genera Más impacto Otro cambio Vamos más arriba Para cerrar con todo Dominique ¿Vistamentos UNFUNT number Eso Amar Tengo Y Tengo ¿Vistcro Tengo 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 Ya es el closing De las canciones Toda resonancia en el pecho Con todo el aire que agarró Y hay que soltarlo Pero no lo puedo hacer Escucha todo el desmadre Imaginen Si ustedes aquí sienten Me han dicho Sienten que es un chinguevoso Imagínate cantarlo Hay que cantarle con cuidado Hay que saberlo manejar Manejar pero manejar bien Porque es parte De entender Las resonancias No nada más es Me paro y canto Me subo y le doy También tengo que conocer El de este Y al momento de grabarlo Saber Si tú te produces Saber Cómo se escucha el micrófono Es una grabación de prueba Le cantas poquillo Y ya Ah bueno Y ahí te das cuenta De la resonancia del cuarto Si le falta esto Si le falta lo otro Si te produces En otro lado El mismo tipo Te va a decir Está A ver Vamos a escucharla Y ahora escuchas Ah no pues Tiene esto Tiene lo otro Tiene aquello Cantarle así Canta las Pon esto con otro Quieres que suene esto Lo otro aquello Y ya te hacen tus Tus preguntillas Y pues ya Tú te arrimas Bueno cuando Cuando ves Es independiente Porque ya después Luego tienes un coche Y te producen Y la fregada Y ya Son cosas más Más grandes Hey Chao Hasta aquí llegó este video Muchísimas gracias A las personas que se quedaron Hasta el final del video Te agradezco bastante Que te quedes hasta el final Si eres de estas personas Por favor Regálame un like Y coméntame ahí abajo Hey yo me quedé En la final de tu video Por favor Regálame un saludo Y tocado que si como no Con mucho gusto Yo te lo regalo Con todo mi corazón Mi amor Todo el pedo Los quiero bastante mucho Yo soy Amigo Rocco No se te olvide Por favor Dale like Compartirlo Para que más gente Lo vea No sean gachos O sea No es porque No es Dimash No lo comparten No sean así Y música Es música Vamos a disfrutarla Este Yo soy Amigo Rocco Los quiero bastante mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye Lo especializan Há T stat ¡Gracias!